La esperanza firme está Pues ahora bien yo sé Que mi Cristo muy pronto volverá Todo proclama con poder Con poder las señales Anuncian ya el fin Atención La vista levantar La redención Muy cerca ya está Odio guerras por doquier Violencia y maldad No dudemos más Vendrá el buen Señor Su promesa cumplirá Por sus hijos volverá Si confiar Pronto nuestro Rey vendrá Todo proclama con poder Con poder Las señales Se anuncian Ya el fin Atención Atención La vista levantar La redención La redención La redención La redención La redención Muy cerca Atención Ya está Ya está Ya está Ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.